Luego de que fuera privado de su libertad el domingo 27 de marzo, un hombre adulto fue liberado con múltiples golpes por una de las calles del sector Paseo de los Arcos, en Culiacán, Sinaloa. Información obtenida por debate indica que el afectado se identificó como Javier N., de 56 años de edad, mismo que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja. Se dio a conocer que el hombre fue puesto en libertad sobre la calle Arco Gótica y Calle Arcoíris y Avenida Arco, del Triunfo, del sector antes mencionado. Sobre dichas vialidades hombres presuntamente armados llegaron en autos y de forma violenta lo arrojaron. Vecinos que se percataron de la acción se acercaron para ver qué había pasado y observaron al varón lleno de golpes sobre el pavimento, por lo que pidieron auxilio a los cuerpos de emergencia. Minutos después una ambulancia de la Cruz Roja arribó al sitio y lo llevó a un hospital. Se dijo que el hombre habría sido levantado por individuos presuntamente armados.